La verdad que con mucha satisfacción porque mientras se disputan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, nosotros desde la gobernación de Axel Kicillof, con hechos concretos, con estructuras concretas, con un factor humano que son nuestros compañeros y nuestras compañeras del Ministerio de Trabajo, sostenemos, bancamos, ratificamos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La verdad que hace rato que veníamos trabajando en la estructura, veníamos con algunas dificultades, pero bueno, gracias a Dios y gracias al apoyo del gobernador Axel Kicillof se pudo concretar y hoy tenemos a nuestros compañeros y nuestras compañeras del Ministerio de Trabajo en un hábitat correcto, adecuado, esto también es un reconocimiento a todo su esfuerzo y también el hecho de que cuando se atiende a un trabajador o una trabajadora con una problemática de sus derechos, sea bien atendido. La delegada Karina es un fenómeno, la verdad que es una compañera más, tiene la camiseta puesta no solo del Ministerio, sino la defensa de los intereses de toda la clase de trabajadores.